¡Elizad! ¡Salud! También quiero que conozco ¿Dónde están los pasos, a ver? ¡Arriba los pasitos! ¡Arriba los pasitos! ¡Arriba los pasitos! ¡Arriba! ¡Y nos vamos a mi tierra, a Cero de Pasco! ¡Nos vamos a mi tierra, a Cucho! ¡Arriba, arriba! ¡No, ya estoy en las cheras, a ver! ¡Las cheras está arriba! ¡Las cheras está arriba! ¡Las bajas está arriba! ¡Arriba San Mateo! ¡Arriba, Tumbe! ¡Alejando Díaz! ¡Y aquí están tus amigos! ¡Los cheras están en el interior! ¡Allá! ¡Como tu alma va a querer ser porque eres tonto! ¡Como tu alma va a querer ser porque eres tonto! ¡Oye! ¡Como tu alma va a querer ser porque eres tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Si eres mi vida! ¡Si tú estás! ¡Aquí mi mente, siempre presente! ¡Esa, esa! ¡Porque el amor! ¡Así! ¡Si tú estás! ¡Para ti siento! ¡ mládo, rilo! ¡Así! ¡Como lo voy a tenerte! ¡Como lo voy a odinerte! ¡Si todo me lo harás! ¡Nada me lo nieras! Me mandas a tornecer Y a chero, paquero Y todos me tratan de daría Ahí va La gente es al fin Eso Y arriba los cervecitos Arriba Arriba los barritos Arriba Edith Baman Vamos Ricardito Lúcete, lúcete La patrana chenera Aquí en el club Aquí en el club Tú no me bailas Porque eres tanto Porque eres tanto Porque eres tanto Cuando voy, cuando voy Yo no lo encuentro Porque eres tanto Si eres mi vida Así, así Si tú estás Porque mi mente Siempre presente Ahora, ahora Porque el amor Que por ti siento Es verdadero Y si tú te vas Y me dejas Para que no me voy a dormir Si tú te vas Y me dejas De que no me voy a dormir ¡Ey! Si tú quemas y me dejas A ver, te vas a ir Si tú quemas y me atras Te peones, te me voy a jugar ¡Eso! ¡Y esa muertita! ¡Esa muertita! ¡Esa muertita! ¡Esa muertita! ¡Conguelas! 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 ¡Ay! ¡Sacude! 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 ¡Eso! 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 ¡Adiós! ¡Arriba las manitas de arriba! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ada una con su mano por favor! ¡Sigan tomando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan tomando! ¡Sigan bailando! ¡Ahí está la movida! ¡Puey los blares! ¡Misganismo! ¡Seguimos! 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 Para olvidarlo, pero más y más ya Más y más me acuerdo, como me voy a pasar Para olvidarlo, pero más y más ya Más y más me acuerdo, ¿cómo se dice? Bendita cerveza, bendita bebida ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me lo viste? Bendita cerveza, bendita bebida ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me lo viste? ¿Dónde están las cervezas, amor? Arriba las cervecitas Arriba, arriba El Irguamán La gente es chanera Arriba, salmator Arriba La gente es chancha, calla ¡Chancha, calla! Ay Dios mío, ¿por qué me permiten? Que yo quiero ser que tiene hoy en día Seguramente busca el perro Cuando tú, salme la pierna Cuando tú, salme la pierna ¿Cómo canta San Mateo? Quítame la vida Quítame la vida Quítame la vida Cuando quiero llorar Ya no quiero subir Quítame la vida Quítame la vida Quítame la vida Cuando quiero llorar Ya no quiero subir Quítame la vida Pero no me quita la vida ¿Por? Córtame la pensión Pero no me cortes el arma ¿Qué dicen? Plata no fuerte, señor Álvaro Que yo no me sueldo Del otro y del dueño ¡Ay, ya! ¿Dónde está la juventud? ¡Ucrania! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba! ¿Dónde están los cheleros? A ver Arriba los chelos Arriba los chelos Arriba, mira qué bonito está el chelos ¡Eso! Así se toma ahí mi tierra ¡Cajas y cajas y cajas! ¡Ay, Dios mío! ¡Parte, perdón! ¡Saltín, saltín! Que yo quiero ser Que yo quiero ser Que yo no lloré Si en un año De tus pantalones Tengo que confusión Me la quito Tengo que confusión Me la quito Ustedes cantan Bien, güey Quítame ¡Arriba los chelos! ¡Arriba los chelos! Que yo no quiero llorar ¡Arriba los chelos! Que yo no quiero ser Quítame la vida Córtame la tierra No lo quiero llorar No lo quiero ser ¡Arriba los chelos! ¡Arriba los chelos! ¡Arriba los chelos! También lo quiero ser ¡Arriba los chelos! ¡Ah! A ti te gusta que me den, por si acaso A ti te gustaría que sea donde Se vaya, así será De la gente chenara Gracias mi amor, no es porque la gente nega Ay, 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 ay Salud, 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 salud Salud, salud Pásame la voz de ella Oye, chame Pari a cancha, no hay ahorita No te estamos pari a canchino, caray Pari a cancha, pari a cancha Pari a cancha, pari a cancha Pari a cancha Cancha calla, cancha calla Presente cancha calla Eso, eso, eso Salud, salud, salud Pedir batando La passada Si, 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 si Si, 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 si a la movida La passada chenara Queridos son los chicos Cuando están de brazo se vengan bonitos Brazo Así Pari a cancha Y ahora a todas las chicas de Pari a cancha Cancha calla A cancha calla Presente Reza Salpín Arriba, salpín Arriba, salpín Salpín Arriba, salpín Salud, salud Están tocando la rata en tu mano Vaya, qué bueno Arriba, salpín Y la juventud Ucrania Así 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 Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Ya se fue Ya se fue El perro que me ganó Ya se fue Ya se fue La forecasting me recomendó Y aunque no te buscara Y aunque no te buscara Y yo no te buscara Y aunque no te buscara Cantajamos Ya se fue Ya se fue El perro que me ganó Ya se fue Ya se fue La ParentURA, que me ganó Y ya no quiero ver nada, y ya no quiero verlo más Y ya no quiero ver nada, y ya no quiero verlo más ¡Salud, salud! Yo siempre lo canto a mi perro, tontería Mi perro era chusco Lo trataba bien en la casa, salió en la calle Con mis cobros y ahí se quedó Un saludo para todos los perros ¡Salud, salud! ¡Arriba, salud! ¡Oh, Miriam, salud! Y ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Tu amor vendrá, mucho cigarrón Mejor para mí, mejor para mí ¡Así! Ya se fue, ya se fue Ya se fue, te voy a llorar Ya se fue, ya se fue Pero tampoco te voy a llorar Y ya no quiero verlo más 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 Siempre llorando Siempre llorando Los casados Siempre gozando La de soltera Siempre llorando Los casados Siempre gozando La de soltera ¡Arriba, chicas lindas! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están las solteras? ¡Alabren! ¡Oye! ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Eso! ¡Los hombres solteros de segunda mano! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Venid, mamá! ¡Así! ¡Aquí está mejor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Aquí está mejor! ¡Aquí está mejor! ¡Arriba, chicas lindas! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Arriba, San Mateo! ¡Se empotó, San Mateo! ¡Feliz aniversario! ¡Y con los patrones chelera! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron de tomar, hermano! ¡Hay cerveza en la cantina, maya, maya! ¡Aquí está mejor! ¡Y esa huequita! ¡Otra huequita! ¡Esa huequita! ¡Otra huequita! ¡Lo que pasa es que vengo cerradito! ¡Allá! ¡Y yo siempre lo he encontrado abierto! ¡Arriba, hermano! ¡Arriba, hermano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay!